8.30, oiga, ¿será que tendremos voluntarios colombianos para Ucrania? Pues hablamos con un bogotano que está dispuesto a viajar a la guerra en plena invasión rusa y enlistarse en la legión de defensa de este país. Ya manifestó su solicitud ante la embajada y no sería el único caso. Hablamos con el cónsul ucraniano en Colombia sobre ese tema. ¿Qué le dijo Ana María? ¿Qué le dijo Ana María? Y las únicas ayudas que se reciben son donaciones o apoyos económicos. Este colombiano es atleta de alto rendimiento en artes marciales mixtas desde hace 10 años y siempre ha tenido afecto por la milicia, aunque nunca fue militar. Vive en Ciudad Roma, un barrio de la localidad de Kennedy, pero sueña con viajar a Europa. Especialmente fue con el ejército francés, ellos tienen una cadencia que es la legión extranjera francesa, donde reciben a cualquier persona de cualquier nacionalidad hasta los 40 años. Y aunque fue aceptado en este ejército francés, el traslado que debe correr por su cuenta es un costo que no puede financiar. Hoy pese a estar a miles de kilómetros del conflicto entre Ucrania y Rusia, una vez más sueña con apoyar esta coyuntura. Puede ser cualquier ser humano, puede ser cualquier nación, pero pues estamos viendo que eso es injusto y que está sufriendo mucha gente, eso es lo que más me pesa. Muchos colombianos se preguntarán por qué con la situación de orden público que vivimos los colombianos, ¿por qué enlistarse en una guerra ajena? Bueno, Ana María, yo te estaba comentando que yo soy artista marcial, por ética, por valores, mi fin es servir, servir, sea en este país, sea en Ucrania, sea donde sea. Sin embargo, el cónsul de Ucrania en nuestro país le confirmó a City Noticias que por el momento desde Colombia solo se están recibiendo donaciones y aportes económicos, más no reclutando personal. Solicitud de apoyo económico, dan un número de cuenta allá en Europa directamente para que cualquier persona que quiera realizar una donación de este tipo, pues lo puedan hacer a través de esas indicaciones. Si yo tuviera el dinero de una, yo ya estuviera allá en primera fila. No obstante, Andrés espera poder concretar un apoyo económico que le permita llegar a Ucrania. Está como en consulta.